La pelota rápidamente para Mayada, Mayada para Nacho Fernández Fernández jugándola por bajo, a la izquierda para el Piti Martínez en cara a la marca de Romat, se la llevó el Piti, y córner tiro de esquina, conexión para River contra el arco de Figueroa, al corta tiro de esquina para River Montier y Martínez, cuarta, van al área los pibes con la ilusión del gol, Mora para el tiro de esquina desde la izquierda, le pegará el Oriental Mora Driuzzi de gran cabezazo en el área, tomando ubicación al ario se mueve Poncio en el área del equipo de Caruso Lombardi le va a pegar Mora, tiro de esquina, le pega a Mora, viene por arriba ¡Gol! Driuzzi ¡Gol! 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 ¡De River! ¡De River! ¡De River! ¡El cabezón, Driuzzi! ¡Qué cabeza inteligente! ¡Qué flor de marote para sacarlo a River! ¡Y un momento complicado! ¡Entró agazapándose por detrás de todos! ¡Se cerraba el córner! el remate de Mora y Sebastián Driuzzi, el cabezón de San Justo, cada día más jugador, a los 19 minutos del segundo tiempo, puso la cabeza y a cobrar, se le hizo un globo en la cabeza a Driuzzi, River 1, Huracán 0. ¡Gracias por ver el video!